Este es un juego que no tiene día, no hay un principio y no tiene final. El juego eterno de la fantasía, hoy jugaremos a siempre soñar, hoy jugaremos a siempre soñar. Genios y hadas están atrapados, en la mazmorra de nunca jamás, quieren vivir y jugar hoy contigo. Genios y hadas están atrapados, en la mazmorra de nunca jamás, quieren vivir y jugar hoy contigo. Genios y hadas están atrapados, en la mazmorra de nunca jamás, quieren vivir y jugar hoy contigo. Genios y hadas están atrapados, en la mazmorra de nunca jamás, quieren vivir y jugar hoy contigo. Genios y hadas están atrapados, en la mazmorra de nunca jamás, quieren vivir y jugar hoy contigo. Genios y hadas están atrapados, en la mazmorra de nunca jamás, quieren vivir y jugar hoy contigo. Todo es posible con esta canción Con este juego de sueño y amor Bienvenidos al Zetai Mundo de fantasía Magia y cuento habrás de vivir Si juegas hoy aquí Te queremos divertir Seremos tu familia La aventura no acabará Ni a la hora de dormir Bienvenidos al Zetai Mundo de fantasía Magia y cuento habrás de vivir Si juegas hoy aquí Te queremos divertir Seremos tu familia La aventura no acabará Ni a la hora de dormir Sin ti ellos duermen Sin ti ellos lloran Tú los despiertas Tú eres el héroe Soñando juntos No habrá villano Que pueda este juego parar Centro de teatro y arte infantil Centro de teatro y arte infantil Así que el fuego la día No habrá en la hora de dormir Quen ti título habrás de vivir Así que el amor que se haces Un abrazo no acabará